Luego de que el Consejo de Dos Quebradas presentara la propuesta de retirar al municipio del área metropolitana centro-occidente, el alcalde Diego Ramos argumentó que está abierto al diálogo. Reconoció que en muchas ocasiones no son tenidos en cuentas para tomar decisiones conjuntas y que falta comunicación entre el AMCO y su administración. Ante la propuesta del Consejo de Dos Quebradas de retirar a Dos Quebradas del área metropolitana, ante el poco beneficio, según ellos, que recibe la población, pese al pago de la sobretasa de la gasolina, las reacciones nos hicieron esperar. En temas de proyectos a desarrollar dentro del municipio, pues yo no conozco el primero, de todas maneras ellos están también al frente del transporte público, donde ellos son los que sacan las ordenanzas por parte de la Junta Directiva, donde nosotros estamos, de todas maneras, que el municipio pueda decir, esto lo trajo el área metropolitana, dentro de nuestra administración no ha pasado absolutamente nada. Para el director del AMCO o área metropolitana, es apresurado a hablar de una separación y por el contrario, se deben unir más las regiones. Y pues no está bien visto que mientras las regiones deben estar más unidas, los concejales estén pensando en dividirlas. Yo creo que con un buen argumento y dándoles a conocer realmente cuál es la función del área metropolitana, pueden cambiar su parecer. El alcalde de la capital industrial, por su parte, asegura que aunque Osquebradas ha recibido pocos recursos e inversiones por parte del área metropolitana, la propuesta se debe discutir. Siempre he dicho que es mejor dialogar. Vamos a dialogar y yo sé que a través del diálogo podemos encontrar y concertar en esta próxima vigencia, que es el año 2015, desarrollo para nuestro municipio a través del área metropolitana. Una polémica que apenas inicia, pero que seguramente dará mucho de qué hablar. Gracias, señor presidente.